Ahora le doy un giro a la información de esta noche para compartir con usted los problemas por los que atraviesa un adulto mayor que a los 71 años de edad se encuentra enfermo, pero además está sufriendo porque no le quieren regresar su casa que es su único patrimonio. Vamos a escuchar todos los detalles en la voz del señor Francisco Gastelo. Desde hace seis años, Francisco está demandando a las autoridades correspondientes le devuelvan su propiedad después de que la perdió por viajar a los Estados Unidos. La casa ubicada en la colonia Fundo Legal fue arrebatada de sus manos después de que se hiciera un cambio de nombre de la propiedad sin su consentimiento. Ante esto, exige que le regresen su patrimonio sin tener respuestas al respecto. El problema que yo tengo es que los tengo con los ministerios públicos, con los jueces y con los magistrados que no han hecho absolutamente sobre mis casos. Yo tengo varios casos, el principal de Nogales aquí es que me robaron, pongo a los rateros y los ministerios públicos no hacen nada. Presté una casa y entre Jesús, Jesús Ocampo Figueroa y Ricardo Romo Vega que están aquí, que los tengo ahí, me quitaron la casa y se la dieron a otra persona. Es lo que estoy peleando. O que me paguen la casa entre esas dos personas o que me entreguen la casa. He estado en México, en el Zócalo, en huelga de hambre, he estado en Hermosillo, en la Procuraduría, en el Poder Judicial del Estado, en el Poder Judicial de la Federación. Esos señores del Poder Judicial de la Federación tampoco sirven para nada. Y a mí me consta y que me pregunten a mí y yo les doy todas las respuestas. ¿Tengo a los rateros de aquí en la casa? No, pues no le hacen nada. ¿Por qué? Porque trabajan con el gobierno. ¿Qué es lo que usted exige? Pues que me regresen mis cosas que tenía y ya con eso me doy bien pagado. El jubilado, por parte de Migración, de 71 años de edad, sufre problemas del corazón, diabetes y próstata. Su situación actual de salud es preocupante. Sin embargo, ha tomado la decisión de permanecer en huelga el tiempo que sea necesario, con el fin de que sus demandas sean escuchadas. E invita a la comunidad a que no se dejen de los abusos de las autoridades. ¿Está dispuesto a permanecer? ¿El tiempo es necesario? Mientras esté en su permanencia aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Pues aquí me la paso, miren, no. A ver qué autoridades ya vinieron del otro lado, no sé si saldría en la noticia del otro lado. Muy bien, por lo pronto usted no se va a mover de aquí. No me voy a mover de aquí hasta que no se resuelva. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar? Ahorita tengo desde el día 7 del domingo, del día 7. El tiempo que sea necesario, soy jubilado y de ahí me voy a tener que agarrar todo. La gente no se deja, ya vinieron dos a pedirme ayuda. Va a venir uno que le quitaron también su casa. Va a venir otro que lo tienen amenazado de muerte, que estaba escondido y le dijeron que viniera aquí conmigo. Con imágenes de Fidel Soto, informó para el Canal de las Noticias, Abigail Valenzuela.